Chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal de YouTube Hoy les tengo muy buenas noticias y es que tengo una invitada No solo es una gran amiga, sino que es mi hermana, es mi familia, es mi confidente Carolina la conozco hace más de 10 años Me ha acompañado durante mi carrera como modelo, como presentadora En mi amor con su hermano, porque fue ella la que me presentó, a mi esposo Y la tengo hoy aquí Bueno, en verdad no es Karol Rodríguez, es Nina Rodríguez, más conocida en el medio ¿Por qué te dicen Nina? Bueno, Nina surgió un poco para crear un personaje diferente a lo que conoce la gente como Carolina Rodríguez Y como la modelo Creamos ese alter ego para poder ser lo que yo era realmente Hoy quise traer a mi hermosa hermana para hablarles a todos ustedes de un tema que nos toca a las dos El corazón, un tema que yo no me he abierto plenamente con ustedes Me pareció chévere tener como apoyo a Karol porque ella lo ha vivido siempre conmigo, lo ha vivido también Y es todo el tema de la estética en el mundo del modelaje, de la televisión Todos esos sentimientos detrás de eso que es la inseguridad, los nervios, la angustia por ser rechazado Por estar perfecto, por encajar en un montón de ideas de belleza y de estética y del high fashion Resulta que Karol y yo, como les estaba contando, nos conocemos hace más o menos 10 años, creo Desde chiquiticas las dos empezamos con un ideal de ser modelos, de ser altas, flacas De ser como de esas modelos que uno ve en las revistas perfectas, divinas, que tienen la vida perfecta Así queríamos ser Karol y yo cuando éramos chiquitas que anhelábamos ese sueño Cuando en verdad no teníamos ni idea en qué nos estábamos metiendo realmente Entonces me acuerdo que en una de las pasarelas que tuvimos en Calix Po Show hace siglos Era una de las ferias más importantes de Colombia Nos conocimos, hicimos click de una porque yo me acuerdo que yo me estaba quejando No me acuerdo, estábamos hablando como a mí no me escogieron para un desfile, cara, a mí tampoco Bueno, es que en las ferias de moda siempre hay un estrés horrible porque pues hay una parte súper complicada Que la gente no sabe porque ya ven las pasarelas y las pasarelas es puro glamour Y salimos nosotras llenas de seguridad Pero antes de eso hay todo un tema de casting, un tema muy fuerte donde hay que tener la estima como muy bien puesta Y donde hay que estar como muy seguro de lo que uno es y además sacan un método Y si no entras en la medida exacta, no entras al desfile Y eso es muy fuerte porque pues a veces uno no tiene... No, a veces no, nunca, esperemos momentos en el momento Nunca, eso la verdad no pasa y tú puedes contarte también la historia porque Karol Aparte de haber sido modelo muy exitosa, también fue reina No sé si ustedes recuerden pero ella fue virreina nacional en el año... ¡2009! ¡2009! Que vamos a recordarlo aquí con estas imágenes Con este vestido rojo divino de Karolina ¿Qué sentías tú en el reinado? Bueno, de hecho estaba hablando hace poco mi mamá y la mayoría de imágenes que ustedes ven en internet Es algo súper dichosa Eso era una sonrisa de oreja Pero la realidad de lo que pasa detrás es que es demasiado angustiante Estaba completamente asustada, muy flaca Estaba con un estado de salud un poquito no tan bueno la verdad Se pasa mucho estrés, se pasa mucha hambre No solo porque no nos den comida, nos dan mucha hambre Y en el reinado nos consentían mucho, eso sí es verdad Pero el estrés era tan grande El manejo de los medios te están vigilando cada detalle Y digamos si pasas de ser la niña bonita de tu casa O de tu barrio o de tu ciudad A ser la niña perfecta No, no Dejas de ser perfecta en ese momento que llegas al reinado Y empiezan toda la gente a verte los defectos Entonces esta se operó la cara, esta se operó la pierna Esta se hizo lipo, esta se puso cola Y se pasa a un ejercicio muy diferente que es Olvidarte de lo que tú eres y empezar a querer Y mucha gente no sabe que en la mitad de ese desfile En las carrozas cuando Caro tenía que saludar a toda Cartagena Señorita Bogotá o Cundinamarca Señorita Cundinamarca Todo el mundo se preguntaba ¿Dónde está la señorita Cundinamarca? ¿Qué pasó? Pues la pobre se desmayó en la mitad del desfile Porque estaba haciendo demasiado calor Porque ese día no alcanzó a comer nada De los nervios, de la presión Y eso es algo que hoy en día está pasando Y pasa con muchas niñas Que se dejan meter esa inseguridad y esa presión de los demás Porque quieren que uno sea la persona que uno no es Y eso fue precisamente lo que le pasó a Caro Estaba viendo y ver ahora lo que está pasando en las redes sociales Que muchas veces subimos fotos muy bonitas y muy perfectas Y que el ton de la piel se nos ve muy linda Y el pelo se nos ve brillante Y la pose y el cuerpo Y la verdad es que detrás del trabajo de las redes sociales Hay un grupo de gente grandísimo Detrás de las editoriales de moda Hay mucha gente que trabaja para vender Digamos cuando se vende una prenda Y seguro te acuerdas que uno está en las revistas Y le dice no, 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 voltea la cabeza un poquito Pon la mano atrás Arqueate, arqueate Arqueate Saca la pierna Pero no, pero mira serio Pero sonríe Y es una irrealidad total Porque son poses supremamente imposibles Que dan calambres Y al final obviamente sale una imagen muy contundente Y muy fuerte Pero pues que está disfrazando muchas cosas O está vendiendo un producto Y muchas niñas toman esta información como la única verdad Y no lo es, ¿no? Tú sabes que detrás de eso pues Hay un concepto, hay un arte Hay una idea de un diseñador para vender Como una personalidad Que no muchas veces va con lo que no es Yo sigo en el modelaje Pero ya soy mucho más relajada Caro decidió retirarse por completo del modelaje Ya no hace nada Pasaría nada Ahora se dedica a la música Yo estoy más dedicada a ustedes Al canal de YouTube Y bueno, la presentación y bla, bla, bla Pero lo chévere de Caro Es que hoy en día Todas sus canciones tienen que ver Con todo lo bonito que hay detrás de una mujer El empoderamiento de las mujeres Lo fuerte que somos todas las mujeres Lo que podemos llegar a alcanzar todas las mujeres Y qué chévere que ella se pudo dar cuenta En el momento justo Porque las dos tuvimos en algún punto Que nos estábamos enfermando ya Pues es que fue, de hecho Fue en un Colombia Moda Donde nos encontramos las dos En un momento súper estresante Donde nos habíamos cuidado un montón Habíamos comido bien Habíamos hecho ejercicio O sea, realmente Nos sentíamos bien con nosotras mismas O sea, fue un proceso Como de apoyarnos mucho Pero cuando llegamos allá No entramos en el estándar De lo que se necesitaba en la feria Y tuvimos Creo que fue la feria más difícil para las dos Yo terminé devolviéndome En la mitad de la feria de Bogotá O sea, me sentí Me sentí súper fuera de lugar Porque ya cuando tú empiezas a construir Un poquito de estima Y a entender un poco Quién eres más allá de cómo te ves Cuando alguien te dice Hey, estás gorda ¿Qué es eso? Estás cadera Tiene 93 de cadera No puede entrar al desfile Que es como Que comiste Y ahí las dos Nos escogieron a las dos en un desfile La diseñadora del desfile Como que nos quería mucho Y nos escogió Y las dos sintiéndonos divinas Y salimos las dos cogidas de la mano Y esto fue como Como un momento además súper bonito Porque nunca nos había tocado Compartir una pasarela Pero cuando salimos de la pasarela Todo el mundo era como Están 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 novesas Están musculosas O sea, se veían gigantes Y ese fue un momento de las dos Como para decir Uy, o sea, esto Esto de qué se trata Esto no es Esto no es lo que queremos Como que eso Eso no es cierto Y nosotras como que queremos Decirles a todas estas chicas Que están con Lauri Que gracias a Lauri También han conocido mi música Y han estado como pendientes de todo Que detrás de una imagen Hay muchísimas cosas más allá Que la verdad O la esencia de lo que es Uno como persona Y que sentimos muchos miedos Y muchas inseguridades Y que cuando más flacas Hemos estado las dos Porque las dos nos pasó Hemos estado más enfermas Y más tristes Entonces no siempre Estar flaca Es estar feliz En cambio En este momento Que es un momento muy bonito Para las dos Donde tenemos el amor Estamos enamoradas Estamos haciendo los proyectos Que nos gustan Pues nuestras medidas ¿Qué? No importa Ya no hay metro Ya no hay metro Que nos mida la felicidad Y como la realización De poder decir Nos hacemos nosotros ¡Porta! Con pelo cortito No tengo volumen Medio mamera No volví a poner Esas extensiones Y no les gusta Bueno Ya tengo el pelo así No me importa Pues si la idea Es que ustedes Empiecen también A encontrar Esos nuevos referentes De chicas Que más allá De mostrarles Que hay imágenes Muy bonitas Y que la moda Está llena de glamour Y de estética Y de perfección También hay otro lado Muy bonito Que es el lado humano Y hay una chica Que es increíble Que se llama Ashley Graham Ajá Que nos encanta Que es esta modelo Que está Digamos que rompiendo Muchos los esquemas Porque sale con su cuerpo Curvilíneo Y se lo disfruta Invita a otras mujeres A que también se liberen De esas limitantes De lo que las hace sentir Inseguras ¿No? Como la cintura Que no tengo la pierna Que mi pierna es cortica Que tengo mucha nalga Que mi pelo es corto Que mi cara es brotada Que no sé Como que más allá De maquillarse Y no maquillarse Sentir pasión por la moda Es como poder encontrar Ese punto de equilibrio Donde uno puede decir Bueno esta soy yo Y lo disfruto Y lo acepto Y me amo como soy Y a veces subimos fotos Con filtros Sí Porque nos sentimos horribles Y retoque Y retoque Pero Pero eso no quiere decir Que detrás de todo este mundo Del glamour Y de la estética Hay personas con miedos Y con inseguridades Y Laura y yo Hemos podido compartir Y acompañarnos Sí Si yo no te hubiera encontrado Estaría Si yo no te hubiera encontrado Si yo no te hubiera encontrado Estaría triste Soltera Soltera Triste Flaca pero infeliz Imagínese Flaca pero triste Flaca pero muy triste Y otra cosa que les quería contar Es que Caro Hizo una canción espectacular Que se llama Heroína Y es también el mensaje Que queremos mandarle A todas ustedes Que sean sus propias heroínas Que se amen profundamente Que sean sus propias Héroes de sus cuentos Que salven a las personas Que necesitan ser rescatadas De sus propias vidas Y siempre sean el mejor ejemplo Que pueden ser Porque pues La vida es solo una Y hay que vivirla De la mejor manera posible Y ser muy felices Y por eso Encontré a mi hermana Gracias a Dios Tengo la mejor familia del mundo Y hoy estoy tranquila Y estoy feliz Con lo que soy Bueno hay una historia Hay una historia muy loca Que me acuerdo que fue El mejor colombia moda De Laura Tobón El mejor colombia moda De Laura Tobón Fue el colombia moda Más triste Porque me acuerdo Que Lauri Estaba en una de sus peores Tusas de la vida Esa a la que le llamamos Nosotras La lipotusa Lipotusa Es cuando tu corazón Está vuelto nada Entonces dejas de comer Y dejas de comer Y te enfermas Y al final terminas Obviamente pues raquítica Porque pues no hay otra opción Y lo que nos llamaba Mucho la atención Es que en ese colombia moda Todo el mundo Le decía a Laura Que era una pina Que estaba perfecta Que todos los desfiles Que mejor dicho Y los riesgos Es que uno se empieza Como a sentir mejor Porque pues Todo el mundo afuera Te está diciendo que es perfecta Y era la época más triste Sí Pues estaba muy triste Y en esa época Me acuerdo Que Lauri Estuvo en una de sus increíbles Estaba súper enferma Y yo Tengo una foto en el reinado Que fue en el momento Como más cumbre Cuando me eligieron Que está tan retocada Esa foto O sea Por favor véanla Y ustedes van a darse cuenta Hasta yo me impresioné Cuando me mostraron la foto O sea Tengo el brazo raquítico El ojo abierto así El diente blanco La piel es como si Como si me lo hubieran estirado Por ser Con los ojos hundidos La cara es súper Súper chupada Y es como esa validad De a qué precio Estar flaco ¿No? Y a qué precio Estar enfermo Y seguir vendiendo esa imagen ¿O te acuerdas De esa editorial De novias? Uy no Caro me contó la historia Que tuvo unas fotos Una editorial De novias Donde le ponían Mil vestidos de novia Pero los vestidos de novia Eran talla cero Y Caro pues ahí Estabas en talla No sé Seis Y ahí uno salía Era vestido Apretado Foto Y era más o menos Desmayo En medio de cada foto Era como Y la regañaban Pero es que a ti ¿Por qué no te entra esto? Pero es que no sé qué Pero por qué escogieron A esta niña Que no le cierra nada Horrible Y terminaste Vomité Lloré Me desmayé O sea Muchas cosas Que la gente No tiene ni idea Al final Las van a salir muy lindas También aquí está La portada Para que vean Para que vean Que hay realmente Detrás de Estas super producciones Que vemos Tan perfectas Y fue duro ¿No? Fue duro No Realmente el modelaje Lo hemos sufrido un poco ¿No? Sí Lo hemos sufrido Porque somos Somos mujeres Con texturas Pues reales Y eso que ustedes Nos pueden ver Súper flacas Pero dentro del medio Del modelaje Hay unas medidas De estándar Que igual nos hacen sentir Igual Súper inseguras Y fuera de lo que El deber ser ¿No? Entonces al estar Muy flacas Estamos muy enfermas Pero al estar saludables No nos aceptó Porque no nos entraba La ropa Entrábamos ahí En un dilema De cómo Tengo que verme Para verme bien Para los demás Y en eso Es en lo que estábamos Totalmente Erróneas Fallando Y por eso es que Queríamos compartir Este video juntas Para contarles Estas pequeñas Anécdotas Vivencias De la vida real Que bueno No solo nos pasa A nosotras Nos pasa Con todas nuestras Amigas alrededor Hemos vivido Casos de amigas Creo que un poquito Más extremos La enseñanza Es que tenemos que ser Heroínas De nuestra propia historia Y eso quiere decir Que tenemos que romper Nuestros propios miedos Romper esos mitos Que tenemos Que si nos hacemos Una cirugía Que si estamos más flacas Vamos a ser más felices Es eso Como encontrar Esa parte de ustedes De aceptarse De mirarse al espejo Y decir Bueno pues si soy orejona Si mi nariz es grande Si tengo mucho gusto Porque ese es mi caso O si no tengo La cintura 60 Como que nos reconciliamos Un poquito con el espejo Y con esa idea De nosotras mismas Y como que Podamos contar esa historia Y poder Podamos mirarnos al espejo Y decirnos Tú puedes Yo creo Yo puedo La magia está dentro de ti Exactamente Llevarlo Llevarlo a un ejemplo real Y aquí ella y yo Seguimos trabajando Un montón en eso ¿No? Eso se trata Que se sientan Que empiecen a buscar Eso que está dentro Todas tenemos miedos Todas tenemos inseguridades Ninguna de las chicas Que ven en la revista Se siente realmente bonita Y eso es Una verdad Que es rara ¿No? Pero en verdad Nosotras nos sentamos a hablar Y muchas veces Pues ninguno se siente No, me siento divina Jamás Eso no es un punto De conversación Y queremos invitarlas a eso A que busquen Nuevos referentes de chicas Hay muchas chicas Diciendo y contando Cosas nuevas Y que también Nos están invitando A nosotros Todo el tiempo A cuestionarnos Un poquito Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos contarles A las nuevas chicas? A las chicas Que nos han estado acompañando Que no luchen Con lo que no son Con lo que son Que disfruten Con lo que son Que disfruten Lo que son Y que más bien Como que hay que encontrar Esa pasión en la vida Que trasciende Cualquier estética Digamos El cantar O el compartir Estos videos Que me han parecido Muy lindo Porque Lauri Lauri ha abierto su corazón Y se ha salido De esa perfección Y de mostrarse Como en los primeros videos Que era Hola Y ahora ya es Esta es Lauri Lauri es una chica Que se ríe De su torpeza De todo lo que le pasa De ser ella misma Entonces creo que Es la oportunidad Para invitarlas a eso A esa búsqueda De esa pasión interna Que al final No tiene metros Ni medidas Ni pestañina Porque la magia Está dentro de ti Vamos a estar Súper pendientes De sus comentarios De todo lo que nos quieran contar Aquí abajo Pueden escribirnos Sus historias Si tienen alguna anécdota Que nos quieran contar Yo sé que ustedes Quieren conocer más a caro Entonces ¿Dónde te pueden encontrar Tus redes sociales? Bueno En mi Instagram Estoy como NinaRodriguezMusica Arroba Nina Arroba NinaRodriguezMusica En mi canal de YouTube Es NinaRodriguezMusic Ahí pueden escuchar Mis videos Ver mis letras Ya van a entender De dónde vienen Las letras que escribo Y por qué le abro Tanto a las chicas Y a reconciliar Heroínas Heroínas De nuestras propias Historias Los queremos mucho Gracias por estar viéndonos Aquí en mi canal de YouTube Si todavía no se han Suscrito Me cuesta Suscrito Suscríbanse Ya mismo Aquí abajo No mentira Aquí arriba Pónganle like también Pongan sus comentarios Los queremos mucho Despídete Carolina Les mando un beso Enorme Bueno Vayan a oír mi música Sigan acompañando a Lauri Y pues ya Nos van a Tener encima Mucho tiempo Hablándoles De todas nuestras Inseguridades Y de nuestros miedos No se sientan diferentes Estamos ahí con ustedes Y bueno Déjenos todos los comentarios Y los vamos a responder Los queremos Chao Y todo vuelve a empezar La luna cae a mis pies Flotando sin deapertar Te encontré La luna cae a mis pies